Ahora, de carolina, que estamos con el de Dios, ahora, ahora, cuando sucedemos Señor, que fue dañado por esa gloria, de su lado izquierdo, de carolina, en el nombre de Jesús, pida en el nombre de Jesús, ahora Dios, ahora Dios, ahora Dios, pida a Dios, pida a Dios. Ahora, cinco. Ahora, eso es muy fácil. ¿Tú crees que ya yo se lo tomo para caminar? Siglo tres. Ok, ponerte. Siglo tres, hago tres. Si estás en un dañito, veme a los ojos, no dudes, porque estás a un paso del milagro. No, estás a un paso del milagro. Si el diablo te hace dudar, no vas a ser santo. Pero si tú crees, el milagro se hace. Por la fe que Dios me ha dado, tú vas a caminar. Pero si tú no crees, vas a dejarte caminar. Porque es cuando tu fe y mi fe se une. Yo tengo fe. ¿Tú lo crees? Ponte de pinta, dame tu mano a la derecha. Ponte de pinta. Ahí, estáte ahí, estáte ahí. En el nombre de Jesús, saca las cien para atrás. En el nombre de Jesús. Dame tu mano. En el nombre de Jesús. Siga hablando en la iglesia. Madre, fuerzas en sus piernas. Fuerzas en sus piernas. En el nombre de Jesús. Este micrófono en la lámina. Ahí. Me voy a quedar con el cable. Levanta. Levanta. Tú lo puedes hacer. Levanta, al otro. Siente tus piernas. Nunca has caminado. Porque tiene cuatro meses. Pero camina. Camina. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús. ¿Sientes ese calor? Hay un calor en ti, ¿verdad? Camina. Camina. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡N Daquira a Correda! ¡N Todos! ¡N daquira a Correda! ¡Allí esta! ¡No le puse! ¿Cuántos creen que Dios también va a ser más izquierda? ¡El nombre de Jesús! ¡Ahora! 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 ¡El nombre de Jesús más izquierda! ¡Se sana ahora! ¡Se sana más izquierda! ¡Y pese la roda en el nombre de Jesús! ¡Ahora! 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 ¡Bes porque no podías hacer! ¡Ya tenías caída! ¡Pues veas! ¡Me estás levantando! ¡Ahora! ¡Se sana! ¡Se sana! ¡Se sana el nombre de Jesús! ¡Se sana el nombre de Jesús! ¡Ahora! 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 ¡Eya está la raza! ¡Se sana el nombre de Jesús! ¡Más así! ¡Cuánto se quiera! ¡Cuánto se quiera! ¡Cuánto se quiera! ¡En bolia! ¡La palabra que se llama el nombre de Jesús! ¡Ahora! 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 Ahora Si señor Seguro con la niña hacia atrás Seguro con la niña hacia atrás Seguro con la niña hacia los pies Si 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 Pute Si 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 O Yo le digo algo que la obra está hecha A llegar a la luz del dedo Cierra tus ojos Te va a sentir como que te vas con la tele Pileado completo ahora Sopla ahora No tengas miedo Más Con las llaves de Cristo Con las llaves de Jesús No tengas miedo Más, más, más Ahí está Si, toma, toma, toma Shanta Shanta No 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 un aplauso a Dios 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 un aplauso a Dios